Hola y bienvenidos fans del Villagame, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 Definitive Edition Me he llenado de babas diciendo Definitive Vamos a... bueno, vamos a empezar... perdón, una nueva partida Porque he empezado una sin querer y bueno, luego la borraré, esa tabulación Vale, no me deja jugar con el Steam Controller, pero... no me deja, simplemente no puedo jugar con el Steam Controller, así que... nada Jugaré con teclado y ratón No sé por qué, o sea, no sé si estaba babayitado o no Vale, pues vamos a empezar Darksiders 2, acabamos de terminar Bioshock 2, ahora viene Darksiders 2 Después Bioshock Infinite y luego supongo que sí, estoy a tiempo Darksiders 3 Pero bueno, vamos a lo que importa Dificulta normal, Sutil 2 sí, Gamma Ah sí, no, tampoco lo quiero muy oscuro, que luego se me fastidia Y nada, no he jugado nada, solo la había encendido para ver si funcionaba el Steam Controller, pero no, no churla Así que nada, teclado y ratón Madre mía, el universo quiere que no juegue con mando, quiere que no me... No puede existir vida sin orden Bien, mal, oscuridad y luz Debe haber equilibrio en el universo Como no Tal es el decreto del consejo abrazado Antigua cámara a la que el creador Encargó preservar el propio tejido de la existencia Pero el equilibrio se ha roto Sí, por... Ahora, la tierra arde en ruinas Entregar a los jefes demonios Y el destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos enemigos Dicen que el jinete guerra desencadenó al apocalipsis Que fue a la tierra sin haber sido atacado Y condenó a toda la humanidad Como siempre, ¿no? De mí los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del consejo Furia, disputa y muerte ¿Qué fue de furia? Disputa Hombre, en realidad no Son... Peste, hambre y muerte Pero bueno, furia y disputa Unión maldita entre ángeles Ah, los Nephilims, claro Los Nephilims se metieron por la espada a invenerables reinos Y los redujeron las unidades Pero cuatro de ellos preocupados por la masacre Temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio Y así se pactó una tregua Los cuatro servirían al consejo A cambio de un poder más allá de lo imaginado Ese fue el principio de los temidos jinetes Y su primera misión sería Eliminar a sus propios hermanos de la creación Aniquilar a los Nephilim Y destruir sus almas Dejemos que nuestra atención se centre En uno solo de los cuatro No en guerra Encadenado a los pies del consejo Proclamando... O sea, este juego está ocurriendo a la vez que el otro Sino al que salvaría a su hermano Por encima de todo Le llaman por muchos nombres Fratricida Ejecutor Fratricida Técnicamente no podría morir Pero bueno, es que no es un ser divino Simplemente es un Nephilim con mucho poder Pero no es la concepción de la guerra O la concepción de la muerte Aunque a mí lo de furia y disputa me... Para lograr la libertad de guerra Muerte juró resucitar a la humanidad Claro, ¿Vas a hacer a Adán y Eva otra vez o qué? Pero no sabía cómo hacer Claro Hombre Yo también quiero... No sé, voy a resucitar a los egipcios ¿Cómo se hará? Muerte Cabalgó hacia el gélido velo Para hallar al guardián de los secretos Siempre hay un... Mola porque, no sé, en ningún momento los... Esta gente dijo Vamos a ir al consejo abrasado Y a ver qué leche ha pasado ¿Dónde están furia y disputa? Mientras tanto Supongo que te lo dirán, ¿no? Al fin En sus respectivos juegos Porque iba a ser una tetralogía, ¿no? Pero ya van a ser cuatro juegos Uno por cada jinete Pero el de... Porque el último es... Disputa Que no le importa a nadie Vale Esto habría cuando es... Desesperación Está disponible C, llama o echa desesperación Vale El caballo de guerra era ruina Esta es desesperación Vale Alt para cargar con desesperación Vale Aquí empiezas directamente con el caballo A lo mejor lo pierdes Pues posible ¡Ay! ¡Que me caigo! Vale W para subir una cornisa Hombre, no he hecho falta... Bueno, sí Es decir Vale, botón izquierdo Para atacar Pulsa Alt para esquivar ataques Mira, el tiempo para que... Vale ¿No? Como la otra vez, ¿no? Me suena que era igual, ¿no? Lo de Alt para esquivar ¡Hola! ¡Uh! Me va a costar esquivar, eh ¡Hola! Pero como fijo al objetivo No me lo han dicho, ¿no? No La Q es para lanzar cosas ¿Cómo? ¿He cogido eso? ¡Ah! ¿Puedo coger el... ¿Hay luteo? O en cualquier momento Para entrar en tu inventario ¿Hay luteo? ¿Really? ¿En serio? ¿The fuck? ¡Hay luteo! ¿En serio? ¡Qué raro! Vale Eh, ¿ves? No, no me dejaba Bueno, da igual Vale Vale Vale, es secundaria Ah, vale Con este botón Con el crit derecho Vale O sea, puedo tener Una primaria Y una secundaria Como las guadañitas, ¿eh? ¡Ey! Ah, vale Es mi cuervo No tiene doble salto, pero La fortaleza oscura Vale Con shift Con shift Fijas la cámara Mévete un ángulo Hacia un muro Y salta con barra espaciadora ¿Cómo? Ah, vale Uh, qué raro Esqueleto de llego Te pone el nombre y todo Del enemigo Hola Hasta luego Hay luteo, tío Qué cosa más rara Uno para usar ¡Eh! ¡Oh, oh! Poción de curación Uno para usar Poción de curación Vale Qué raro, tío Hay luteo Y cambia el aspecto De guerra Madre mía De muerte Es que eso no me gusta Porque ahora Claro Acabas de empezar el juego Y por eso el luteo que coges ahora Es nuevo Pero claro En realidad muerte ha seguido Existiendo toda la vida O sea Muerte seguía No sé Antes de esta guerra Había hecho algo Tendría algún arma Tendría alguna equipación Ah, hasta luego Pero no Aquí simplemente Todo eso lo omiten Yo, aunque parezca Que estoy haciendo combos Y cosas guays Solo estoy apretando botones Muerte Puedo eso Por la viga de madera Dentro nos salta Varias pasadoras A la viga Para agarrarte a ella Eh, hola Señor cuervo Me han te pusado mayúsquedas Para enquearte una viga en vertical Vale Ah, vale Ese cofre ya lo he cogido Vale Este es ataque cargado ¡Holo! Eh, un hacha Uy Vale Esto es él Vale No Es con lago Eh Es mejor Ojo A lo mejor es más lenta Pero bueno Si quiero ir más rápida Ya tengo las Las principales Vale Mola El Se nota más Más guay Que el anterior Y eso Que la gente se quejó De esta versión De la Definitive Edition No sé por qué No sé por qué En general La gente se quejaba Porque mi sombra Está pixelada Eso sí Míralo Mis sombras Son píxeles Ah, vale Una vez que ya sea Vale Además parece bastante Es bastante Intuitivo El control Y tal A mí sin embargo Lo de esquivar Con alt Se me escapa Un poco Que quieres que te diga No sé No sé Me escapo un poquito Bueno Veo que los combos Siguen siendo igual de imposibles De hacer ¿No? Eh Unas boticas Recoger automático Es que Si hay algo Que no quiero coger No lo quiero coger Realmente Al afuera No sé si luego Lo podrás vender Y tal Pero Oh, jole Que te cae Con la E ¿Me suelto? Sí Vale Eh Un momento Esa sincronización vertical Ven para acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Minimapas Subtítulos Tutoriales Volumen, volumen Vamos a dejarlo un poquito Pero No está muy alto Pero voy a dejarlo Un poquitín solo Míralo Ahí está Sincronización vertical Vale Todo está bien Vale Va bastante bien Así que No debería haber ningún problema O sea Va fluidísimo No debería haber ningún problema Había una forma De cambiar La guadaña A una sola guadaña Pero no sé cómo A lo mejor es el arma secundaria Es una guadaña Uy Pues sí Había activado la sincronización Se ve así La raya en medio A lo mejor tiene que actuar No, a lo mejor no se ha Espera No se ha puesto Sí, sincronización vertical Se ha puesto Ah, no sé Tendrá que a lo mejor Reiniciarse el juego Para Es muy intuitivo El control Ah, claro que sí Empezamos bien Primer miniboss ¿No? ¿O qué? Uh, que calavero Gigante de hielo Joder ¿Puede ser más genérico? Me cago en la puta Se han copiado Dark Souls Uh Uh Me esquive Eh, en este juego Sí que voy a esquivar No como en Darksiders Que no sabía Uh, quita Moción de curación Mira, pégame Ah, ahí te la comes Uh Esa me la ha comido Ah Uh Eh, pues mola Me parece Me parece chulo, eh Me parece bonito De momento se está viendo bien Habrá que ver Habrá que ver la historia Y tal Pero de momento Se está viendo muy chulo ¿Eso lo he invocado yo? Ah, es mi forma Mi forma guay Mi forma guay, ¿no? Guerra tenía el demonio aquel Yo quiero tener mi forma guay Es eso, ¿no? Ese ejecutor Ese super muerte Yo quiero controlar mi forma guay Uh Oh Oh Pon ese botón Pero en la E Es súper intuitivo En ese sentido Venga, va Que vengan los ángeles Quiero partirles la boca Luego a lo mejor Para seguir con el rollo Me paso el bayoneta Para seguir con el rollo Ángel, demonio, hack and slash Y luego los dantes, inferno Desde luego Cuando se hace un hack and slash Es obligatorio Meter ángeles y demonios ¿Hay alguna subcontrata o algo? El gremio, ¿no? Que bueno Espera Suéltate Suéltate Ahí está Muerte puede seguir corriendo En paredes 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 Ah, vale Como un monete Uh Me voy a dejar mil secretos Me he caído Ay Me he caído Me he caído Pero del todo Yo me estaba preguntando Cuánto tiempo tardaría en morir A ver Técnicamente no he muerto He perdido un poquitín de vida Uh Agárrate Ah, vale Puedo atacar Pero no con el martillo Calla Guardián de los secretos Luego son solo secretos Verdes de la gente Oye, que guay Ah Hasta luego Me caí Esto ha sido culpa mía No, no Porque Lo estoy haciendo automático Sin pensar nada Uh Hay barra de maná Y barra de experiencia Y barra de cosas Me molan las barras Lo estaba haciendo sin pensar Y no Vale Vale Porque realmente Muerte podría echarle una mano a guerra En En toda su misión Vale No, no se ha sido Lo he hecho mal otra vez ¿Era con shift? ¿Puede ser? Cuando vas a Cuando ibas a cruzar No era con ese botón ¿Era con shift? No lo sé A ver A ver Que no me caiga más veces Porfa Vale Esto sí Vale Mayúsculas Lo sabía Yo digo sí Pero es mayúsculas Estamos siguiendo al cuervo De tres ojos Uh Hola Pero si me ha matado Un gigante de hielo ¿Qué me estás contando? Estoy como en mierdas Ah Me ha pegado Hasta luego Hace un montón de combos El solito Yo no hago mucho tampoco Uh Es que no puedes No hay doble salto Ay Me he caído Ahora me tomo una poción Zica De esas de curación Eh Ahora Vale Por aquí Ah no Ah no Sí, sí, sí Es por aquí Qué huevos tenéis Porque sois Nephilim Y esas cosas Y sois A la fuerza Los genientes de la poesía Son los putos Vamos No, pero Tela, eh Con las paredes Que os escaláis Muerte por madera En su entorno Salta con barra espacial Hacia la viga Para agarrarte a ella Vaya, gracias Por algo tan Útil O sea Algo tan poco obvio Como que puedo pasar Por estas vigas Eh Está, está Mira eso Está, como Está pixelado Hay cosas pixeladas Es el secreto Que este juego vaya tan bien Que hay cosas pixeladas Esto te lo dicen varias veces Eh ¿Dónde ahora? Ah, vale Y tú este camino Te lo has sabido Porque sí Uh El trono de hierro Es un crossover Eres el primer Targaryen El guardián De los secretos Necesito tu ayuda Que voz de puto amo Ya te ayudé una vez Ginete Y mírame ahora Estas son las Estas son las almas De los Nephilim Y a ti te maldigo Tranquilo Padre Cuervo No he venido Acabar con tu sufrimiento Aún no Sé por qué has venido No puede ser más Egy Tío Tu hermano Al que llaman Terra El consejo Abrazado Es Es El Reaper De Overwatch ¿Por qué Al de preocuparme Su destino? Porque sabes La verdad Tus secretos Pueden salvarme El consejo Contenará a guerra Le quitará su poder Y dejará que se pudra En el olvido Para ocultar La verdad Mis secretos No pueden probar Su inocencia Ginete ¿Cómo que no? Pero pueden ayudarme A borrar su crimen Resucitar a la humanidad Extinta Qué locura Si es una locura ¿Quién mejor Para mostrarme el camino? Si existiera tal camino Pero es posible El árbol del Edén El árbol de la vida Sí Déjame pasar Aún no Aquel que no esté Volverá a tus manos ¿Aceptaste guardar el talismal A cambio de sus secretos? No Las voces No dejan de maldecir Y amenazar Claman por volver Debes destruirlo No No puedo No destruisteis No destruisteis Las almas de los Nephilim En realidad Los matasteis Los matasteis Pero no lo destruisteis No pasarás Mientras yo viva Uy Un mago Hay que pegarle Al mago Ven para acá Te pone el comienzo del combate Estos tus hermanos No Lo he saltado sin querer No No Guerra Le he dado sin querer Ah bueno Pero no es guerra verdadero Le he dado sin querer No No es el verdadero Es verdadero obviamente Ah Hachazo Uh Hasta luego Hola Eh Yo usaba ese poder Era el único que usaba Uh Quita Uh Quita Uh Quita Uh Quita Uh Quita Uh Me estoy comiendo todas Tú Uh Quita Que rabia Tío He saltado La ¿Ves como puedes cambiar Una guadaña larga? ¿Qué? ¿Qué botón es ese? ¿Qué botón es ese? Pero tío ¿Qué botón es ese? Es que había un símbolo En un botón Se supone Se supone que tengo que saber Que botón es En mi teclado No está ese botón ¿Eh? Eso es más épica ¿No? Hola Jope Hola Jope Tengo que aprender Tengo que aprender a esquivar ya Ahora de verdad Vale Y pasar del arma larga Porque Del arma secundaria Porque es Lentísima Madre La cosa más épica Muere hermano Otra vez no Por favor Que no sé Que botón es Pero que yo quiero Darle la guadaña larga No las dos pequeñicas Pero la larga Mola más Obviamente He ganado yo Nah Se habría El padre este Se habría convertido En guerra ¿No? Que rabia tío Bien Hola Hola Venga ya Hombre Quería su ayuda Colega Hola Lo mismo ¿No? Hombre Es super poderosa No tiene por qué morir Vale Manos Los secretos mueren contigo Pobre viejo La porque tiene boquita Debajo de eso Las almas de los Nephilim Ahí te las quedaste Que muerte no puede morir A la fuerza Es que no sé Me recuerda a tantas cosas muertes Como un Predator Es como Reaper Es como Super Emo Es como no sé Es como muchas cosas Me tapuntas que me hayas Que las pusiste en la dirección Y alpa de esquivar Guau Gracias Jamás se me habría ocurrido tal cosa Vamos a seguir un rato Para no hacer 40 episodios Más que nada Los incontables mundos De nuestro universo Giran en un abismo sin fin Muchos mundos devastados Por el tiempo O los conflictos Son fluidos por el abismo ¿Manos? Cuánto olor es Pero otros perduran Toda la eternidad Al borde de la aniquilación La creación Puede equilibrarse Con la destrucción Los humanos son una mierda Entonces En el momento final De la batalla Muerte Fue desterrado A uno de estos mundos En el ocaso De su vida O sea Nos han mandado A A donde no le importa a nadie Había sido muerte Enviado a su perdición La respuesta Podría estar En el futuro Del jinete Y en su pasado A mi la palabra Jinete Me da hambre Tío Me había pensado En filete ¡Claro que sí! Un enano No me toques Si un pelo ¿Que eres un enano? No, no Te causaré algo mucho peor Si no empiezas a hablar claro Y el árbol de la vida ¡Qué edgy! Aquí no hay de eso Este mundo se muere Amigo Ahogado en el caos Y la corrupción No podemos hacerte nada Pronto Perecerá también el árbol Y con él Los últimos miembros De mi pueblo ¿No es eso Lo que te trae aquí Jinete? No Me la sudas bastante Ey, corrupción Y caos ¡Claro que sí! Toma golem Así muy fácil ¡Ah! ¡Claro que sí! Jope Pues parecía más grande ¡Au! Me la he comido Parecía más grande ¡Uh! Uy Me pegaron ¡Ah! Me las como Me las como grandes ¿Eh? Oye, pero la El hacha esa Mete unos mecos ¡Uy! Quita Mira eso Mete unos capones ¡No! Casi los esquivo ¡Eh! 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 ¡Venga ya! Yo quiero un martillo De esos De los que tienes ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Abelo eso! Más antiguo incluso ¡Claro que sí! Más antiguo que Dios ¡Eh! 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 Pusiste piedra a piedra No me importa ¡No me importa! ¡Venga! ¡Dime! ¡Debo restaurar la humanidad! ¡Para revivir a guerra! Está muy puesto en calzadora Para que hables ¿Eh? ¡Ah! La guerra La que le cayó Ya hombre Pero a lo mejor El árbol te manda a la mierda ¿No? Una oscura presidencia Mora ahora en el árbol Y el camino Está bloqueado Por la corrupción ¡La corrupción! Siempre corrupción Habla con Al 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 Alia Alia ¡Ay! Ha subido nivel Tu poder ha aumentado Bien Punto de habilidad obtenido ¿O en serio Hay árbol de habilidades? ¿Cómo lo? Ha subido nivel Estado en punto de habilidad Para comprarme Para ver Vale ¿En serio? En fin Vale Presagio nigromante A ver Tajo teleportado Muerte de transporta Por el campo de batalla Lanzo en violento ataque Guadaña a causa de daño Esta vez 200 de ira 93 de 109 de daño ¿Esto qué hace? Exhumación Muerte invoca espíritus Sediento de sangre Más allá de la tumba Para que luchan a su lado 300 de ira 3 de daño Por cada ataque 2 invocados Esto no es como mucho más bestia No sé Voy a comprarme esto ¿Y esto cómo lo hago ahora? ¿Has comprado una nueva habilidad? Pulsa tabulación Para hacer el menú radial Y usar la habilidad Uy Hola Usa habilidades Gasta ira Y se puede Vale Pero en serio Tengo que hacer esto cada vez No puedo ponerlo en un menú rápido Ah Habéis durado una mierda Eh Dinerito Eso que en este Aquí no hay almas Aquí hay dinero Joder Qué banal Nada por aquí Si cada vez Y cada vez que quiera ¿Esto habrá algo aquí? Y cada vez que quiera usarla a esta Tengo que darle a tabulación Entonces Ah pues bien Aquí hay un cofre ¿no? Ahoy Dinerito Madre mía Vale Voy a ponerme pero El auto Auto Coger Auto Coger trastos Recoger automático Porque yo que sé Prefiero coger trastos automáticamente Vámonos Venga va Vamos a seguir un poco más Aquí lo normal es dejarlo aquí Pero vamos a seguir un poquito más Un ratete nada más Porque ya digo Los episodios cortos me juzgaron un huevo Los episodios largos Pues ya digo Luego es que tardo un año en subir una serie ¿Sabes? Eh... Vale No Aquí ¿no? ¡Hola! Cuanta sensibilidad Vamos a llegar a supongo que hasta aquí Que habrá algo Y ahí ya lo dejamos Estarán Vale Por aquí no Hay una para invisible Perdón ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Tripeta! No me digan más Este es el Este es el nexo de Mayula De aquí me te de transporto ¿Ese de ahí atrás ¿Es mi colega? ¿Dónde leche se ha aparecido? ¿Qué haces? ¿Qué sois? ¿Sois como? Enanos pero grandes Soy los hacedores Solo quedamos nosotros Vale La vida de un guerrero No es fácil Anciano Cabrito No es fácil Pero es simple Siempre pensé Que moriría Espada en mano Y rodeado de cadáveres enemigos Pues a lo mejor Te reviento a la cabeza Al final puede esperarte Escondido Tras estas puertas Es imposible Combatir O dañar A la corrupción Solo puedes matar A los corrompidos Cada golpe Que asesto A la corrupción Es un golpe A mi propia gente Piensa en ello Jinete Antes de llamarme Cobarde Quiero luchar Contra un hacedor ¡Sí! Me vas a partir La pana Me vas a partir la boca Inténtalo Si quieres ¿Y te puedo matar? Esta hoja es más antigua que tú Jinete Y también más Aquí Aquí todo es más Aquí Aquí todo es más Todo es más antiguo que tú Siempre ¡Hola! ¡Hasta luego! Mira, esto es como el ¡Ah, que me ha reventado un toque! Claro que sí Venga, a ver ¡Ajá! No le quito nada Pero, ¿verdad? ¡Le quito nada! ¡Como lo reviente! Me dará un arma, ¿no? O algo así, supongo Es como Me suena Es como lo de En Oforge Sandman Que puedes luchar Contra los del santuario ¡No me toques! Pero es que como me Como me de una vez Me mata, ¿eh? ¡Uh! ¡Quita! ¡No me toques! Ni un pelo ¿Puedo usar mi magia? ¿Puedo usar mi magia? Usa mi magia A ver Venga, a ver ¡Bichitos! Que no me matéis A los bichos Déjame enseñarte Como sea ¡No me mata a los bichos! ¡Ah, que me... ¡Oh, reo! ¡Ningún jinete Puede vencerte! ¡Ah, ya está! Es que este te da un golpe Y te revienta Bueno, ya lo intentaremos En otro momento ¡Ey! Venganza al segador Es gratis Es gratis porque es del DLC Puede ser Estos son los movimientos Bueno, vale Ya me los compraré Zayn te enseña Un nuevo movimiento Venganza al segador Para ayudar a tu entidad Que puedes adquirir Movimientos adicionales 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 No me voy a entrenar Usa venganza al segador Pusando alt Esquivar Hacia delante Más pa Vale, o sea Al esquivar Puedo hacer un Es esto, ¿no? O sea Esquivar hacia delante Y atacar Sí, es esto parece Vale, vámonos Ya te compraré Más habilidades Está bien lo del muñeco De entrenamiento A ver ¡Oye! Gracias Hay que esquivar Hacia delante Pero Eso puede ser complicado ¿Quién eres tú, pesado? ¿Qué pesado eres? El cuervo este Me cago en la leche Muere Bueno, vamos a visitar A todos los que haya que visitar A ti te acabaré Reventando algún día Eres nivel 9 Cuando sea nivel 5 Te reventaré Hola ¿Tú que eres la maga? Te puedo reventar también Vale, das una paliza Ah, sí ¡Wow! Esa coleta A mitad de los pechos Está bien puesta, ¿eh? Manos Manos Soy chamán Me debo a mi trabajo Aún en tiempo de tinieblas Somos como la vi Echamos raíces Florecemos Y al caer Sembramos semillas Sobre la tierra ¡Hipi! No puedo detenerlo Y a ti tampoco Cuéntame más sobre el árbol de la vida Venga, sí El bosque alrededor del árbol Está corrompido Pero yo no... Pero... Pero guerra no fue al árbol de la vida No puedes llegar hasta el árbol No puedes llegar hasta el árbol Y seguir respirando El camino de un hermano te preocupa Es tu pasado Pero también tu futuro Espaldas de los jinetes Muria Es un camino largo y peligroso Incluso para la misma muerte ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Es que soy hábil creando talismanes Si reunieses los materiales adecuados... ¡Vaya por Dios! Misión secundaria de luteo Gracias Lo que tú digas No, hombre, está hecho Por aquí No Calla Vale Es que no quiero comprar Bueno Mira estos nuevos talismanes Ya, bueno Es como muy caro ¡13.000! ¡Pero estamos locos! ¿Qué hacen estas cosas? Bueno, en fin Ah, mía, te sube la vida Madre mía Vale Ok, lo que tú digas Vámonos No me cuentes tu vida Vale, vamos a hablar con aquellos Y ya está Encuentra a Karn Y habla con él No, sí creo que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Justo aquí por este episodio Creo que está bien Hemos entrenado un poquito Hemos hablado con el chamán En el siguiente episodio Ya hablamos y empezamos la misión ¡Hala! ¡Qué majos, eh! Esta gente Madre mía Parece súper nórdico ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós